En fecha 12 de octubre de 2020, Melby salió de su hogar con referencia de que estaría yendo a buscar trabajo, para luego acudir a consumir bebidas alcohólicas. Su agresor, aprovechando el estado de inconsciencia de la mujer producto del alcohol, procede a dejarla sexualmente provocándole una hemorragia que acabaría con la vida de la víctima. Se ha determinado dictar sentencia condenatoria en contra del acusado, quien sería el que atendía la carnicería. De ellos, se ha dictado 30 años de sentencia condenatoria a cumplir en el centro penitenciario de Chanchocoro por los ilícitos de feminicidio y violación con agravante. Para el mismo, el Ministerio Público ha presentado las pruebas correspondientes valoradas en el desarrollo de juicio. Se dicta esa sentencia de manera unánime, siendo que la acusación particular se ha allanado a las pruebas del cual el Ministerio Público las ha presentado. Todas las que se ha encontrado también la presencia de perfil genético idéntico al acusado, han sido elementos de prueba esenciales para poder determinar esta sentencia condenatoria.